tenemos esta itálica de 150 la cual ya está abierto el suiz y no las direccionales escuchan que es un sonido pero no enciende entonces vamos a revisar va a ser con nuestro caimán nuestro lámpara de prueba ponemos nuestro caimán lo que es a negativo me se me quebró pero aquí la mar de con el mismo cable entonces el cable negro siempre debe tener corriente entonces entonces nuestro cable negro está bien entonces vamos a pasar a nuestro cable gris haciendo este este tiene que estar flasheando cada rato dice que nos damos cuenta que el cable gris funciona correctamente entonces vamos a revisar sobre esta parte del ramaje del arnés porque el cable gris trae dos conexiones vamos a los problemas de este trozado vamos a revisarlo para ver cuál es la falla bien amigos aquí tenemos la falla como comenté el cable gris está trozado aquí se alcanza a unir dos veces estos cables vamos a simplemente es cortar y pegar ahí de nuevo y las decisiones quedan listas en un link está inscribido en la parte